Hola, hola familia Humanidad, ¿cómo están? Espero que se encuentren de maravilla, pues ya es Jueveder, ya estamos, tengo una invitada muy especial que la verdad es que mientras yo la estuve siguiendo y a través ya saben de las casualidades y los puntos en los que vamos sincronizando y nos vamos conectando con otras personas, pues nos vamos dando cuenta que todavía hay un largo camino por recorrer en distintos temas de amor, de conciencia, de espiritualidad, pero algo que me llama mucho la atención es el tema de hábitos, ya todos los que me siguen y me conocen saben perfectamente que no hay un tema de un horario y de buena alimentación y que ando de arriba para abajo, pero bueno, estoy aquí con Caro, Caro, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí y pues bueno, les presento a Caro. Mucho gusto. Caro, vamos a hablar de Caro, ¿quién es Caro ahorita? Que la realidad, o sea, platicando contigo, me acuerdo hace unas semanas, meses, platicábamos y era como, para los que estamos en este ambiente siempre hay un before and after, ¿no? O sea, siempre hay un antes y un después. ¿Quién era Carolina antes? O tal vez antes era Carolina, ahora es Caro, ¿no? No sé. Pero bueno, cuéntanos, ¿quién es Caro? Bueno, tú estudiaste psicología. Sí. Ahorita te mueves más en el ambiente de las meditaciones, estos ejercicios de amor propio, pero algo que me llama mucho la atención y a ver si me puedes ayudar y lo vamos a lanzar aquí, a ver, ¿cuáles serían los hábitos? Yo hablo mucho, por ejemplo, de los hábitos de alto desempeño, pero tal vez no son los ideales en un despertar de conciencia como hábitos espirituales o no sé qué nombre le podríamos poner. ¿Quién es? ¿Quién era Caro y quién es Caro? Exacto. Lo vamos a ir hablando como poquito a poquito, pero en esta pregunta de quién es Caro y quién fue Caro, quién es ahora Caro, a ver, yo estudié psicología, ¿no? Salgo de la universidad y di un giro por completo mi vida y dije, ok, psicología está padre, pero en este momento quiero hacer algo más, ¿no? Entonces, como que mi foco estaba mucho en necesito producir dinero, producir dinero, producir dinero. De repente veía a mis amistades psicólogas que no les iba bien y yo decía, no, 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 yo necesito irme por el dinero, ¿no? Y estaba como muy metida esa parte en mí. Ese era mi foco y esa era como mi prioridad en ese momento. Entonces, entro a ventas. Primero, entre recursos humanos, lo odié. Me cambió a ventas y resulté muy buena en ventas. Entonces, empecé a crecer muchísimo, me iba muy bien en esta empresa en la que estaba. La verdad es que debo confesar que fui muy feliz por algunos años, ¿no? Pero de repente empecé a sentir como un vacío. Eder, yo no sé si alguna vez tú lo has sentido, pero como un vacío. Me acuerdo que una vez me senté con el que era mi jefe y le dije, se llamaba Chava, ¿no? Le decía, Chavita, uy, yo no sé de qué va la vida. O sea, tengo, no sé, en ese entonces tenía 26 años, algo así, 25. Le decía, no sé de qué va la vida, pero sé que esto no es. O sea, no, mi vida no está, yo no estoy en este planeta para venir a una oficina de 9 de la mañana a 11 de la noche con un nivel de estrés impresionante. ¡Mamame! ¿De 9 a 11 de la noche? O sea, todo el día. Era una locura, todo el día, todo el día. O sea, era matarme trabajando todo el tiempo con un montón de viajes, con un montón de proyectos muy padres en un montón de cosas y crecí y estaré eternamente agradecida, ¿no? Pero era esa mi sensación, o sea, como decir, es que esto no es vida, esto no es mi vida, por lo menos, no es lo que yo quería. Entonces, digamos que yo siento que en ese momento fue como una semillita que se sembró en mí. O sea, una semillita que empezó a crecer en tierra fértil y poco a poco la vi crecer y crecer más, ¿no? Yo seguía con esta duda existencial, con este vacío existencial cañón de qué voy a hacer, ¿no? Total, empiezo a subir y subir. Llega el punto donde se me estaba como muy cerca la posibilidad de que subiera a un puesto como mucho más importante, con más responsabilidad. Y en ese momento yo dije, a ver, Caro, tú entras. Así lo hiciste, respiraste y así. A ver, Caro. A ver, Caro. Dije, si tú entras a este puesto, si tú lo aceptas, ahí sí es verdad que te vas a amarrar por lo menos unos cuatro o cinco años más de tu vida a esto. ¿Por qué? Por el compromiso y la responsabilidad que implica esto que vas a tomar. ¿Quieres esto o no quieres esto? Y yo decía, no, esto no es, esto no es, esto no es. Y dije, me voy. Total, un día llegué. Después de meditarlo muchísimo, renuncié con mis jefes y les dije, ¿saben qué? De aquí no soy yo. Adiós, voy a abrir algo más. En mi perdidez de no saber ni qué hacer, salí muy feliz, pero abrí una tienda de ropa, la cual no pegó, no jaló, salió fatal todo. Yo decía, güey, qué onda, salgo de aquí, voy con esta ilusión y no pega, ¿no? Y pum, fracasé. Bien. En ese momento voy a vivirme a Cancún, empiezo una vida como yo muy emocionada y muy feliz de vivir en Cancún, pero creo que Cancún y los cambios a veces son muy fáciles de romantizarlos, ¿no? Y tú crees que vas a vivir en la playa y sí, sí, una parte, pero no vives en el mar. Para quien le gusta la playa, ¿no? Claro, a mí, yo amo el mar, pero no trabajas en el mar, ¿sabes? No trabajas en traje de baño y no estás en la playa y feliz todo el tanto día, ¿no? Entonces, total, que empiezo a trabajar otra vez en temas de ventas, que me gustó, pero yo seguía con esa sensación cada vez más fuerte de vacío. En ese momento me empecé a sentir súper sola. Entré en una depresión, pues, más o menos fuertecilla. Yo nunca había estado medicada hasta que tuve que llegar a medicarme para poder, junto con terapia y demás, como para poder sentir que salía de esto, ¿no? Bueno, eso seguía muy presente en mí, ese vacío, ese qué quiero de mi vida, dónde estoy, hacia dónde voy, cuál es mi razón de vivir, cuál es mi sentido de vida. Estaba muy presente en mí. Llega pandemia y en ese momento en el que llega pandemia, yo y como muchos más, ¿no? Estamos obligados a parar. Paré, dejé de trabajar por completo. En el instante en el que dejo de trabajar, en el que empiezo a enfocarme en mí, empiezo a leer, empiezo a meditar otra vez, empiezo a estudiar una especialidad en gestal, como que me empiezo a meter otra vez en el mundo del crecimiento personal. Y te das de cuenta que en ese momento para mí fue como volví a sentirme feliz y empezar me cuenta que volví a sentirme plena. Y dije, güey, esto es, o sea, si así se siente, ahí es. Esta es la sensación que quiero tener en mi vida siempre. Entonces dije, ¿qué necesito hacer para que esto se mantenga, no? Y es, les digo, no, es cuando empiezo con este tema de estudiar, de leer mucho más a profundidad, de meterme a talleres, de aprender de mindfulness, entonces te meto un diplomado. Total, empiezo a estudiar un montón de cosas para esto. Yo en ese momento, un poco antes, en ese momento había dejado las redes, pero antes con la tienda de ropa y todo esto, mi blog era de belleza, moda, maquillaje, no sé qué tanto. Sí, como lo típico, que además hace unos muchos años era así, ¿no? Entonces, claro, yo dejo las redes por completo porque digo, es que güey, esto ya ni va conmigo, esto yo ya no me siento cómoda con esto, ya no resueno para nada con este contenido que estoy haciendo, la, la, la. Pero bueno, finalmente no fracasaste tú, fracasó tu proyecto. Claro, exacto, fracasó mi proyecto. Nada más. Nada más. Y yo decía, bueno, todas estas bondades que yo estoy empezando a vivir, toda esta sensación, claro, mi depresión ahí, adiós. Me dijo, bueno, gracias, ya me voy de aquí, ¿no? Yo me sentía ya súper bien, súper plena, muy contenta, como muy conectada con la vida, muy conectada conmigo misma. Mis relaciones, además, a mi alrededor empezaban a mejorar. Me empezaba a llevar mucho mejor con mi esposo, con mis amigos, los amigos que creen en ese momento, ¿no? Y todo esto como, pues, encerrada en pandemia, ¿no? Bueno, total. Fue un tema para muchos. Sí. ¿No? Sí. Como de profundizar, de interiorizar. Muchísimo. Pero, ¿tú crees que fue la situación en particular? O sea, la depresión. Súmale pandemia. Súmale traer el fracaso. O sea, es como que el fracaso del proyecto, me voy a un lugar, romantizo el cambio, entro en depresión, viene pandemia y es como que, ¿tú crees que hubo un momento en específico, un libro que te dijo, ah, no, no es tal? O fue, pues, una serie de libros, de meditaciones, de pasos, que justo estás diciendo, es como que, así me quiero sentir. Es esto. Aquí es el, o sea, este es el otro camino, ¿no? Sí. Qué buena pregunta. Yo creo que fue una sumatoria de cosas. Ok. Creo que el haber tocado fondo me ayudó como a, sabes, cuando llegas a una alberca que, pues, hay muchas veces que necesitas llegar al fondo para con ese fondo poder tocar y salir a impulsarte. Yo siento que en parte para mí fue así. Entonces, eso tuvo un papel muy importante, el sentirme tan mal. Otra cosa que fue muy importante para mí, cuando me preguntas del libro me acordé, el monje que vendió su Ferrari, para mí fue hermoso. Porque, claro, mi foco estaba tan puesto en él afuera, en el generar y en el crecimiento profesional, que de repente me estaba perdiendo demasiado a mí en todo ese proceso. Entonces, creo que ese libro fue algo que a mí me marcó, fue como súper situacional, ¿no? Como llegó a decirme, hey, hay otras formas de vivir, ¿sabes? Y hay otras formas mucho más plenas. Entonces, creo que también eso. Y el parar, el parar, el parar y dejar de poner el foco afuera y empezar a poner el foco en mí y adentro de mí, eso creo que fue también un papel súper importante como en este despertar de conciencia o en este ver el mundo desde otro lugar. Me hiciste recordar el PARA. O sea, no sé si lo has escuchado, como el método PARA, el acrónimo P-A-R-A, PARA. Es como que PARA, ANALIZA, REVISA y ACCIONA. Entonces, como que PARA, PIENSA qué chingado estás haciendo, quieres estar aquí, no quieres estar aquí. Luego REVISA tus oportunidades, posibilidades y tal, tu camino, lo que quieres ser. Y luego tomas acción. Claro, tal cual, tal cual. Porque, a ver, lo que pasa también es que andamos tan en chinga y en tantas cosas y corriendo de un lado a otro y todo el tiempo con la agenda llena y con mil pendientes. Y ventas y dinero. Y ventas y dinero y tu foco tan puesto, claro. Y tu foco tan puesto en lo que tienes que generar que de repente estás corriendo y no paras ni un instante a pensar si donde estás está bien o no está bien. No te cuestionas si en el lugar en el que estás realmente eres feliz o no, si el lugar en el que estás beneficia a otros, si lo que estás haciendo está generando un valor agregado al mundo. Nunca te cuestionas esas cosas. No, nunca. Vamos, para lo que me refiero es que a veces no nos cuestionamos esas cosas, claro. Yo no lo hacía en aquel momento, ¿no? Y cuando me lo empecé a cuestionar, fue cuando dije aquí no es, aquí no es, aquí no es. Entonces, eso. Creo que fue como ese parar justamente del que hablamos gran parte de lo que a mí me ayudó. ¿Qué descubriste? O sea, porque hay quienes, digo, ahorita te escucho y me imagino que la gente se va a estar preguntando como un, ay, yo me he sentido así. O he escuchado a mucha gente, no sé ustedes, ¿no? O sea, mucha gente que está como en este tema de no sé qué hacer con mi vida. O sea, ¿qué pedo? ¿Qué sigue? O ya no me llena. O el tema del dinero, tal vez en las ventas o no sé. Y es como que, y de pronto escuchamos este tipo de historias. Digo, yo también tuve que tocar fondo en algún momento para darme cuenta de algo. Pero también conozco gente que no tuvo que tocar fondo, ¿no? O sea, de pronto, pues, la gente a veces igual y como que se frena en este sentido a decir, puta, pero yo no quiero tocar fondo. O sea, yo no quiero sentirme así, no quiero entrar en depresión. Pero sí quiero despertar. O sí, sí quiero otro tipo de camino. O sí quiero otra realidad. Entonces, o sea, de ese lado es como, o sea, si la gente ahorita se está preguntando eso, es, ¿qué? O sea, ¿de qué manera crees tú que alguien puede darse cuenta o le puede dar un sentido a ese no sé qué pedo con mi vida? Ok. No creo que haya que tocar fondo para darse cuenta de las cosas. No creo que necesariamente tengamos que llegar a niveles de sufrimientos extremos, ¿no? Cuando digas, güey, esto no está jalando, así no es. No, pero creo que se siente. Lo que pasa es que si no pones atención a cuando lo empiezas a sentir y no te haces caso a ti mismo de que las cosas no están jalando, pues yo siento que, a ver, el universo yo, para mí, te va hablando así, ¿no? Como en susurros. Oye, Caro, mira, por ahí no es, mami, ¿no? Oye, Caro, por ahí no es. Caro, que por ahí no es. Cuando ya no oyes, te meto un sopetón. Dice que te estoy diciendo que por ahí no es. Carajo, muévete, ¿no? Y yo creo que yo llegué a ese punto. Y luego el putazo, ¿no? Que no es. Que no es, ¡tás! Y yo creo que yo llegué ahí. Ahora, yo creo que puedes escuchar o puedes escucharte a ti mismo, puedes escuchar al universo, lo que creas, lo que sea, antes de llegar ahí. No se piensan que tienen que llegar a sufrir amargamente para generar un cambio necesariamente. Pero lo que yo me di cuenta era que mi camino no era lo que yo pensaba que era. Que el foco de la felicidad y la plenitud yo lo tenía demasiado puesto en la parte económica. Y realmente ahí no estaba mi felicidad. Me di cuenta de que yo quería generar un cambio en lo que yo tenía a mi alrededor. Que no quería que mi crecimiento solo se quedara en mí. Sino que yo me daba cuenta que había muchísimo sufrimiento afuera también, de personas que estaban viviendo lo mismo que yo. Y yo dije, yo necesito apoyar a los procesos de alguien más, para que si alguien está afuera y está sintiendo esto mismo, por lo menos sienta que hay una lucecita en el camino, donde alguien que lo está viviendo, lo vivió, pudo salir de ahí. Entonces, eso fue como mi gran insight de decir, esto no se queda en mí. Esto necesito compartirlo afuera. O sea, el descubrir es compartir lo que a ti te hizo crear otra realidad o transformar ese proceso de transformación o ver otro camino. O sea, simplemente es... Sí hay forma de, ¿no? O sea, aunque nos digan, no, pues ya la situación está de la chingada, ya no se puede hacer nada. Sí, tal cual. Que hay otras formas de vivir. Sí, sí, sí. De repente pensamos como que esta es la única forma que hay para vivir y es lo único que el mundo tiene para ofrecer. Y el único discurso que se compra, ¿no? Además. A ver, y bueno, ¿y cuál es el discurso ahora? O sea, porque yo escucho mucho, digo, la gente que ya me conoce, yo soy, no sé tú qué pienses, pero me caga la motivación basura. No me gusta así como que, vamos, Caro, tú puedes y vamos a salir a conquistar el mundo. ¿Por qué? No digo que esté mal, sino que es un estado efímero de una adrenalina y una emoción que te puede durar dos, tres días y después tu vida puede seguir igual, ¿no? O sea, es como que ahí está. Pero realmente, previo a eso, es qué tanto es como que, vamos, sí, tú puedes, pero, o sea, realmente eso que puedo lograr y alcanzar y tal es lo que realmente quiero hacer. O sea, qué tanto nos cuestionamos, ¿no? Primero, antes de poder avanzar o antes de poder realizar algo. Y a lo que quiero llegar con este tema de este tipo de discursos es que siento que hoy en día hay muchos discursos como del tema del amor propio y de amate a ti mismo y tú tienes la respuesta y tal que parecerá muy que sí, en el fondo, pues siempre tenemos la respuesta, sí parte de nosotros, pero no sé si está romantizado, idealizado o está extremista el discurso en el sentido de si es hacia afuera porque tiene que ser así sin un cuestionamiento interno, una reflexión o una interiorización o lo que dijiste ahorita, ¿no? Ese insight de, a ver, igual va por acá, ¿no? O sea, ¿qué es ese discurso? Porque ya hacia allá, ¿no? Y luego, ¿de qué manera lo aterrizo? Que eso fue lo que a mí me llamó la atención, que me pareció más interesante. O sea, no nada más es el tema de sí, a ver, ponle atención a tu cuerpo, ponle atención a tus emociones, tu salud mental, emocional, física, espiritual, tu balance, etcétera, etcétera. Pero la gente es como que, yo conozco mucha gente que se la pasa leyendo un chingo, se la pasa meditando un montón. Bueno, sí, ¿y ahora? O sea, hacia afuera, ¿qué? ¿No? ¿Qué hago? Porque hay que, sí, lo comparto y todo y, pues, hay que vivir, ¿no? Dicen que de amor no se come, pero, y hay que hacer algo con eso y de qué manera lo aterrizo. Y ahí fue donde escuché el tema de los hábitos. ¿Qué hace un, qué es un hábito? ¿Para qué sirve? ¿Y de qué manera lo podemos aplicar en este despertar de conciencia? Ok. A ver, primero como que un hábito es... Te chetres así de madraza. Sí. Todas, pero, pero a ver, creo que esto, esto del hábito, qué buena pregunta, porque, a ver, primero un hábito es aquello que se repite, ¿no? O sea, tú, cuando tú te lavas los dientes, desde chiquito te acostaba. Luego a todo el mundo, los papás, lávate los dientes, lávate los dientes. Y conforme vas repitiendo, 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 ya se vuelve parte de ti. Entonces ya no imaginas una mañana sin lavarte los dientes. Es algo que queda natural en ti. Parece como que tu cuerpo te lo exige sin que haya demasiado proceso de razonamiento de lo haré, no lo haré, pero sí, pero ya lo haces de forma como muy natural. ¿No hay una delgada línea entre el hábito y la rutina? O sea, eso que se vuelve rutinario. Ahora te escucho y me genera la pregunta. Es como que, ¿qué diferencia hay en eso y la rutina? La verdad que no sé cuál sea la diferencia exacta entre que sea un hábito y una rutina, pero al final tus hábitos se vuelven parte de tu rutina diaria. Ok. O sea, de la gran parte de tu vida, al menos, mientras los practicas. Ok. Ok, entonces, ok, ¿para qué te sirven los hábitos? Es, en mi experiencia, ¿no? Y lo que he estado un poco como estudiando y esto es, para crear una buena vida se reduce a generar buenos días en tu vida. Es decir, cuando tú tienes la sumatoria de un montón de buenos días, en general tú tienes una buena vida. Entonces, pasarán los años, tú llevas… Buenos días de… Hola, buenos días. Buenos días de que tengas un buen día, ¿ok? Cuando tú tienes una sumatoria de buen día, de un montón de buenos días, terminas teniendo una buena vida. Entonces, tú llegas al final de tu vida, volteas a ver y dices, haces una revisión y dices, ¿qué tanto tuve días donde me sintiera bien, donde estuviera pleno, donde fuera feliz? ¿Qué tan cómodo, qué tan feliz me sentía con mi vida? O sea, todo esto, como volteando a ver hacia atrás, ¿no? Si yo te dijera ahorita, Eder, ¿cómo ves tu vida de lo que has vivido de allá hasta acá? ¿Sientes que has tenido… la mayoría de tus días han sido buenos, la mayoría de tus días han sido malos? ¿Cómo ha sido tu vida? Ese proceso… Ajá. ¿Ha sido? ¿Ha sido? Sí. ¿Eso es? Eso es caos, cuestionamiento, reflexión, procesamiento, avance, atravesamiento y compartir. Ok. Mi vida ha sido un desmadre, literal, desde hace un montón. Claro que hubo un antes y un después y empecé a descubrir y a conocer la magia y a compartirla y tal, y hubo un cambio. Pero todo ha sido caótico porque no ha habido un orden establecido de… o sea, ahorita que te dijiste, buenos días, para mí, a pesar de que no hay… justo ese es como el tema que a mí me llamó la atención y me cuestioné y dije, ¿qué pedo? A ver, o sea, yo no tengo hábitos que tú digas, puta, me levanto a las 5 de la mañana y ya sabes, o sea, no, cero, caga levantarme temprano, no me gusta. O sea, sí me explicó, pero ahorita es como el tema de… no sé, pero cuando estoy haciendo algo que me encanta, ¿no? O sea, agarro el viaje, vuelo y tal y de pronto me dicen, güey, no duermes, o sea, yo duermo 3, 4 horas… no duermes, ¿cómo le haces? Y yo, pues, no sé, o sea, estoy haciendo lo que me gusta. Y de pronto sí me doy mis ratos y, o sea, me pongo a descansar todo un día, ¿sabes? O sea, como que a veces no hago nada y de pronto ya estoy así como que… porque, no sé, yo siempre estoy con que tengo que estar haciendo algo, tengo que estar haciendo algo, tengo que estar haciendo algo, porque si no, no sé de dónde venga, lo sigo elaborando en terapia, pero no sé de dónde venga el… si no hago nada, me siento inútil, ¿no? O sea, yo es así. Y a veces ya me he dado la oportunidad de sentir como, güey, no eres inútil si quieres descansar, ¿sabes? Como que descansa, tranqui. Pero ha sido caótico. Pero me llama la atención el tema de los hábitos porque en realidad yo siento, más bien sé, y siento y estoy claro y honestamente no tengo un hábito, o sea, hábitos, o tal vez sí, pero los hábitos son caóticos. Ok, claro. Ahora, qué importante también esto que dices, porque no todos los hábitos son para todo el mundo. O sea, no, no, no es… a ver, también en tu rutina que estás… justo hablábamos de rutina, ¿no? Como que tú no tienes una rutina establecida, tú no te despiertas todos los días a la misma hora, te duermes todos los días a la misma hora, sales de tu casa para ir a trabajar. No, no, tú te la vayas viajando. Qué difícil es mantener una rutina así. En mi vida, que es mucho más… me quedo en un mismo lugar, yo no estoy viajando todo el tiempo, para mí es mucho más sencillo hacerlo. Entonces, ¿cuáles son…? ¿qué hábitos tú sí tienes? No sé. La parte… fíjate, ahorita decías como el sentirme que si no me muevo y si no estoy haciendo algo, me siento de esta forma. Eso es un hábito mental, ese hábito está en ti, ¿ok? O el de cuestionar sería un hábito. El de cuestionar es otro hábito. Entonces, tus hábitos no tienen que verse necesariamente idénticos a los míos. Yo puedo hacer ejercicio para ti y para mí es súper funcional, para ti tu forma de sacar el estrés es, pues no sé, generando contenido, es creando cosas. Yo manejo a 280 kilómetros por hora y así me desestreso. Eso no, no hagan eso, no manejen a 280 kilómetros por hora, hay un chingo de gente alrededor de ustedes. Pero bueno. Pero es carreterita solo. Pero es carreterita solo, está bien. Esa es tu forma, o sea, creo que también, me encanta esto que dices porque justo es lo que he venido, he estado pensando mucho en esto por comentarios de repente que recibo en redes sociales, de es que yo no hago ejercicio y ven que yo hago un montón de ejercicio, entonces se sienten súper culpables de que ¿por qué no están haciendo ejercicio? Güey, hacer un mandala es amor propio y es un buen hábito si a ti te funciona. O sea, no tiene que verse necesariamente tu vida igual a la mía para que entonces tú estés viviendo con hábitos saludables. Un hábito también tiene que estar medido en ¿qué te genera a ti a largo plazo? ¿Qué beneficio te genera a ti lo que tú estás haciendo hoy a largo plazo? Pregunta, me acaba de llegar ahorita, perdón que te interrumpa. Sí, sí. ¿De qué manera podemos, a ver, ahí justo entraste como con el primer punto, ¿no? O sea, si lo ponemos en partes o en factores, ¿cuáles serían esos dos, tres, cuatro, no sé cuántos factores que podríamos nosotros establecer para darnos cuenta o definir que lo que hacemos o que queremos hacer es un hábito? O sea, ¿de qué manera identificarlo o crearlo y decir esto es un hábito en mi vida? Ok. Cualquier cosa que se repita es un hábito. ¿Y ya? Sí, pero checa. Cualquier cosa que se repita es un hábito puede ser hábitos mentales, como esto que tú dices, si no me muevo entonces estoy, no sé, perdiendo mi tiempo, no soy suficiente o lo que sea. Eso es un hábito mental. Hábito mental. Tienes hábitos de prácticas, de conductas, ¿no? Hacer ejercicio, lavarte los dientes. Como físicas, comportamientos. Comportamientos, cosas que tú puedes ver. Tienes un montón de hábitos emocionales también. Ok. Y para darte cuenta de cuáles son tus hábitos, primero necesitas hacer un ejercicio de conciencia. Darte cuenta de qué haces. Algo que a mí me ayudó al empezar a hacer los hábitos es hacer una lista de todos los hábitos que tengo en mi vida. Desde lavarme los dientes hasta comerme las uñas. Yo me muerdo las uñas. ¿Eso es un hábito? Eso es un hábito. Ah, o sea, no es una maña. Muy mal hábito. Ah, ok. Muy mal hábito. Muy mal hábito. Pero es un hábito. Para la gente que fuma, fumar es un hábito. Ok. Despertarte, dormirte a cierta hora. Todo, gran parte de lo que tenemos en nuestro día, donde no tenemos que ejercer demasiada voluntad, está hecho ya un hábito. Formas de responder, ¿no? Te enojas con alguien y... Es un hábito. Ah, chingar. Claro. ¿Por qué? Porque tú ya lo has repetido por tanto tiempo de tu vida que ya se ha vuelto una respuesta normal en ti. O sea, el hábito, por ejemplo, de hablar en primera persona. Ajá. ¿Qué? Es que la gente luego ya me dice, no, es que cuando tú estás pensando, yo les digo yo. O sea, tú hablas por ti porque es tu realidad, no la mía, ¿no? Claro. O sea, eso ya para mí se convirtió en un hábito. Claro. Tan es hábito que de pronto ya ni siquiera me doy cuenta que la gente en realidad sí está hablando de ellos. Y yo ya lo tengo tan hábito, me imagino que es hábito, de... No sé, ahorita dijiste, no, pero es que cuando tú y yo te digo, pero no, yo no... No, o sea, pero luego regreso y es como que, ah, sí, claro, pero la mayoría de la gente normalmente siempre habla en esa persona. Yo los invito a hablar a primera persona para que... Bien. Hagan un acto de conciencia y tomen responsabilidad de eso, ¿no? Completamente. Responsabilizarse de lo que están diciendo. Ajá. Súper importante. Ese es hábito. Eso también es un hábito. Ah, ok. Vale. Entonces, claro, es mucho más fácil verlo en temas físicos, ¿no? O sea, en conductas. Mucho más sencillo hablarlo así, pero en realidad están en un montón de partes de ti. Entonces, lo primero es eso, como hacer un ejercicio de conciencia, hacer una lista. ¿Cuáles son todos los hábitos que tú tienes en tu vida? Desde que te despiertas hasta que te duermes. Entonces, va a ser mucho más sencillo que te des cuenta de las cosas que haces, pero puedes empezar a ver un poquito más profundo en ti, de ver cuáles son esos pensamientos que ya se han vuelto hábitos en ti, de ver cuáles son esas emociones que ya se han vuelto parte de ti. El estar enojada todo el tiempo, por ejemplo, también es un hábito emocional. Tu cuerpo ya se acostumbró a eso. Entonces, parece que pide estar así constantemente. ¿Qué? ¿Qué pasó? Me llegó la imagen ahorita de alguien, o sea, ahorita es como que, no sé, luego he visto los memes. O sea, no sé por qué me llegó la imagen de un meme que vi. Así de, sale, ya sabes, la pareja, o sea, el marido y la esposa como que en la cama y el marido así como que, ¿a dónde vamos a ir mañana? Ya sabes, como los estos que está pensando, ¿qué vamos a hacer mañana? Y la esposa, ¿ahora por qué se la voy a hacer de pedo? ¿No? O sea, así como, quiero discutir. Ahora que, ¿ahora qué? Hay que hacerle pedo para algo, ¿no? Sí, sí, sí. Digo un meme porque está como que, no sé si trillada o mal significado de que nada más es como que, o sea, mujeres así de, ya nada más, para todos la hacen de pedo, ¿no? Sí, sí, sí. Esto de, si no la hace de pedo es hombre, ¿no? Ajá, sí, 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 algo así, ¿no? Pero bueno, no sé, me llegó esa imagen ahorita que estás diciendo eso de, pues es un hábito el llegar y lanzar algo, ¿no? Claro, es un hábito. Y el tema está en que ese hábito está en ti hoy porque han habido un montón de repeticiones que lo han hecho posible para que hoy sea parte de ti. Tenemos un montón de hábitos buenos que, bueno y malo, por favor, piénsenlo como en esta parte de a futuro que también te hace, ¿ok? Cuando tú ves una acción que haces, tú piensas a futuro. Esto me está ayudando a ser esta persona que quiero ser, ¿sí o no? Sí, buenísimo. Entonces es un gran hábito. Tenemos buenos y malos. Lo bonito de todo esto es que así como los has creado, los puedes desaprender. Va a tomar tiempo. Me encantaría decirte que en cuestión de tres días ya, ah, no, ya te mueres las uñas tranquila, en cuestión de tres meses ya. No, te va a tomar tiempo. Pero se pueden romper esos hábitos. Tú los puedes desaprender. Tú puedes darte cuenta de que si no te funciona, cambiar esos hábitos que tienes, ¿ok? Ok. A ver, es que estoy tomando nota. Yo soy mucho de, o sea, estoy escuchando, aprendo y tal y luego ya, luego ni siquiera por eso quieren ir conmigo al cine. Estoy en el cine y estoy viendo, o sea, no sé, a veces siento que ya ni siquiera, no sé si es un hábito. No, ahorita que estamos hablando de hábitos es como para, para los demás podría ser un mal hábito. Para mí es un buen hábito porque para mí es toda película, todo séptimo arte trae un mensaje y ese mensaje es como que yo analizo la película y tal y reviso y lo que dice y tal y luego me pongo a investigar la historia. Pero estoy viendo la película y estoy tomando nota de lo que van diciendo y tal. Y eso lo haces de forma natural. Sí, ya, ya, ya. Y luego dicen, güey, deja el teléfono, tú ve tu película y a mí déjame analizarla, ¿no? Sí, 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 tal cual. Bueno, eso es también un hábito. Entonces, hacemos una lista de hábitos, que definimos hábitos, luego definimos los buenos cuando los vemos a futuro. Ajá, tú defines si es bueno o no es bueno cuando es un hábito que te suma, te hace bien, ¿ok? Entonces tú vas a poner, vas a hacer tu lista de hábitos y todo lo que haces, así sea, les digo, desde que te despiertas, te lavas los dientes, todo lo que tengas conciencia de cuáles son. Y tú vas a poner al lado un signo de más, si es un hábito que te suma, que te genera valor. Ok. Un signo negativo, si es un hábito que no es bueno para ti. Y un neutral, si es algo que, pues da igual, tipo, no sé, vestirte, pues es, para mí es neutral. O que no sabemos si realmente, no sé definirlo, si es positivo o más o menos, si suma o resta. Más bien es como, por ejemplo, para mí el vestirme tal vez es neutral porque, pues yo me puedo poner unos cines en una playa y no pasa nada. Pero alguien que se dedica a moda, su hábito de vestirse es positivo, ¿ok? Ok, es suma. Claro, porque es parte de su vida y le genera un valor. Para mí es neutral, ¿no? Ok, alimentación, tú lo metes todo ahí, morderte las uñas, fumar. ¿Tú te muerdes las uñas? Sí, yo me morda las uñas. ¿Y ese es un hábito o una maña? No sé qué chingados, pero es horrible. Entonces, ok, la intención con esto es hacer conciencia de cuáles son, ¿ok? Hay algo, Eder, como bien importante que me gustaría decir es, cuando empezamos a generar hábitos, voy a irme con el de bajar de peso, que es yo creo que el típico, ¿no? Es como, yo quiero bajar cinco kilos. Y está en tu mente, quiero bajar cinco kilos. Y entonces, ¿qué sucede? Ese es el resultado, ese es como el objetivo al que tú quieres llegar, ¿no? Bajar cinco kilos. Pero perdemos de vista los procesos. Tú imagínate que fuera un círculo, ¿no? Una esfera. Entonces está el objetivo. Adentro de esa esfera tenemos los procesos y adentro de esa esfera tenemos el ser. El ser es quién eres tú, ¿ok? ¿Cuál es el gravísimo error cuando empezamos a generar hábitos? Nos quedamos en la superficie del objetivo. Tu mente está enfocada en perder cinco kilos, perder cinco kilos, que luego tú hablarás de eso también, de este perder, ¿no? Que lo escuché en una de tus pláticas. Pero bueno, el objetivo está tan puesto ahí que perdemos el quién quiero ser. Entonces vamos a cambiar por completo y vamos a empezar desde el centro de esta circunferencia hacia afuera. El ser, que el ser es como, a ver, creo que una forma muy clara lo podría ejemplificar en mi vida de cómo empecé con este tema de hábitos y cómo me hizo clic un hábito que nunca en mi vida se me había podido hacer. El ejercicio. Ok. Yo odiaba el ejercicio. ¿Por qué lo odiaba? Porque lo inicié, no sé, cuatro mil veces es poco y siempre lo dejaba. Entonces empezaba, lo dejaba. Me sentía súper culpable, sentía que era una persona que dejaba las cosas, que no tenía motivación. Yo veía a la gente que lograba hacer ejercicio y decía, güey, yo quisiera hacer como ellos, pero yo no soy así. Yo no soy una persona constante, soy una persona que deja. Imagínate todo mi autoconcepto, hábitos mentales, ¿no? Todo este autoconcepto que generó en mí el no poder, el no poder, el fracasar, el fracasar, el fracasar. Bueno, un día, bueno, un tiempo muy fuerte en mi vida, enferma mi suegro de cáncer y hablando con él, él decía, claro, tienen que cuidarse mucho porque gran parte de la enfermedad que yo tengo ahora está por no haberme cuidado, por un sobrepeso muy grande en mi vida, por haber tenido muy malos hábitos alimenticios, no hacer ejercicio. Y hoy estoy viviendo un poco, de cierta forma, las consecuencias de ese mal uso de mi cuerpo, ¿no? Y a mí eso se me quedó súper grabado. Para mí fue un gran mensaje de vida. Salgo de ahí y conozco, además, como simultáneamente a una persona de sesenta y tantos años con una vitalidad impresionante. Salgo y corría, bajaba su vida, todo el tiempo tenía energía, todo el tiempo estaba de buenas, todo el tiempo estaba feliz. Y yo volteaba a verme alrededor y decía, güey, este güey es completamente diferente a lo que yo he visto en mi vida en esa edad, ¿no? Y entonces dije, hablé con él y le dije, ¿qué haces, güey? ¿Qué haces? Yo quiero llegar a los sesenta y tantos y verme como tú. ¿Qué necesito hacer? Y él me dice, tu cuerpo es ese mecanismo, digamos ese robotsito que te va a llevar a que tú logres todos tus sueños, a que tú logres todo aquello que esté en tu vida. Eso es lo que te va a llevar a hacerlo. No quiere decir que si tu cuerpo está enfermo no puedas lograrlo. Puedes lograrlo, pero te va a costar un montón más. Entonces, cuida tu maquinaria y ve tu cuerpo como si fuera tu templo, güey. Haz ejercicio. Hacer ejercicio es importantísimo. Y yo en ese momento dije, ¿eso es lo que tengo que hacer? ¿A ti te está funcionando? ¿Tú tienes esta? Sí, se me juntó con lo que me dijo mi suegro. En ese momento conocí más gente de edades avanzadas que tenían una salud impresionante. Y dije, yo quiero en mi vida eso. Eso que ellos tienen. Entonces dije, pues, de aquí soy. Empecé a, fui a una clase de bici, de indoor cycling. Lo disfruté tanto, me divertí tanto que dije, esto es. Después de, Eder, no sé, 10 años de mi vida, de intentarlo todo. Todas las artes deportivas que te puedes imaginar, que todas me cagaban, ¿no? Y, total, que empiezo a hacer ejercicio y empecé con dos veces a la semana, como muy poquito, para no saturarme dos veces. Empecé a mejorar, empecé a sentirme mejor conmigo misma. Empecé a verme con otros ojos, como una persona como mucho más constante. Oye, esta idea, este hábito mental que yo tenía, ¿no? De sentir que yo era una persona que dejaba, que era irresponsable, que dejaba las cosas. Oye, resulta que no lo soy. En verdad, sí puedo hacerlo. Oye, ¿y no te pasó, o sea, en ese de decir, ya hablé con mi suegro, con este señor, me quiero ver así a esa edad? Va, órale, empiezo con el, ¿qué dijiste? El bici, ¿qué? Indoor cycling es bici en un estudio. Indoor cycling. Bici. Bici. Empiezas con el tema de la bici y tal, y no te llegan a algún punto justo eso que te pasaba antes de, o sea, empezabas y lo dejabas, empezabas y lo dejabas. Y esto no fue como un, no te llegó un momento en el que dijeras, ay, como, no, ya no quiero ir. Y que te regresara la imagen de ese señor así de, no, 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 pero sí, porque me quiero ver así. O sea, ¿no hubo algo así? Sí. Ok. Sí, 100%. Porque habían muchas veces donde me desperté y decía, ay, qué hueva, quiero seguir durmiendo. Son las seis de la mañana, quiero seguir en mi cama, ¿no? Pero ese se volvió mi gran motivador. Él. Hasta para dormirte temprano. Me acuerdo cuando fuimos a cenar en tu casa que, sí, 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 una cenita, algo tranquilo, porque mañana tengo que levantar temprano. Sí, sí, no. O sea, yo ya me duermo súper temprano y me despierto súper temprano. Ya es parte de mis hábitos, cosa que no existía. Ok. Yo nunca fui una morning person. Ok. Y ahora ya lo soy. Entonces, sí, esa parte estaba muy presente en mí. Pero yo empecé a sentir que yo quería ser una persona que me amara tanto, que mi amor hacia mí fuera tan grande, que si yo me tenía que despertar a las seis de la mañana para entrenar mi cuerpo, si tenía que poner más atención a lo que comía, si tenía que meditar para tener una mente, un cuerpo sano, unas emociones sanas, yo quería hacer eso. ¿Tú crees que los hábitos…? El otro día estaba platicando con una persona y me dice, a ver, porque hay muchas mujeres hoy en día que se acercan y que las escucho hablar y siento que hay tres temas cruciales. Esa es mi perspectiva. No vivo en el mundo de las mujeres, pero convivo con muchas mujeres. Y mucho de lo que hablan hoy en día es el tema de relaciones de pareja, matrimoniales, de noviazgo, o que finalmente quieren tener un compañero de vida. El tema del peso. Y tres, no sé por qué, pero es mucho de la… ¿Cómo le podemos decir? En la cuestión de, bueno, el tema capitalista, de a ver, pues no quiero depender de mi marido, no quiero depender de alguien más, quiero producir, pero pues bueno, el tema de los hijos, la familia, la presión social, todo esto de, pero quieren hacer algo, ¿no? O sea, quieren ganar dinero. Quieren ganar dinero, quieren sentirse bien, pero parece que no les alcanza la vida y el tiempo para poder tener que hacer ejercicio, y los hijos, y el marido, y no sé qué, y tal, y el peso, y me cuido, y además, y meditar, y tal, y sabes, o sea, como que… Como no alcanza la vida para hacer todo lo que tienes que hacer. Sí, sí, y yo de pronto las escucho y digo, ¿what? O sea, no me gustaría estar del otro lado y decir, tengo que, o sea, tengo realmente, y esa sería la pregunta, ¿tengo que hacer todo eso? ¿O de qué manera puedo hacer lo que quiero? ¿Por qué? Porque quiero capitalizar, pero entonces se ve mal si yo me voy a laborar y entonces dejo a mis hijos en una guardería. O sea, es como que también, también siento que cuestiones situacionales que van determinando las actividades que nosotros vamos poniendo en el camino para poder definir realmente el destino al que queremos llegar y el resultado que deseamos obtener. Pero aquí en este punto es, o sea, ¿cuáles serían esos hábitos partiendo de estos tres? Si vamos a suponer de manera general, ahorita que dijiste a alguien de bajar de peso, no sé si alguien con el tema del peso ha llegado a las consultas y a tus talleres o a los programas que tú das. Y me imagino que cada uno ha generado diferentes hábitos. O hay hábitos específicos que nos ayuden. Ya sabemos cuáles son, ahora, ¿de qué manera podemos establecer esos? Ya hice mi lista, este me suma, este me resta, este tal. Y entonces empiezo a crear eso. O sea, si no eras una morning person y de pronto fue así como que before and after llega y empiezas a aplicarlo y ahora, wow, o sea, vamos a cenar con Caro, pero pues de aquí a tal hora, güey, porque se tiene que levantar temprano, se tiene que dormir temprano porque se levanta temprano. ¿Sí me explicó? O sea, es, tú crees, bueno, a la pregunta directa, ¿tú crees que los hábitos en el tema de pareja también son importantes? O sea, yo tengo ciertos hábitos, tú tienes ciertos hábitos. Si tus hábitos no empatan con los míos, tú y yo no podemos ser pareja. Pero si los hábitos son similares, no creo que esté determinado por el tema de los hábitos, pero ¿qué pasa con las mujeres hoy en día afuera que dicen, güey, o sea, yo sí tengo amor propio, sí me quiero, sí reflexiono, pero puro pinche tóxico en el camino. O yo sí me quiero mi cuerpo y ya sé que no nada más soy yo y esta botarga que traigo y es como que no, hay un espíritu, hay salud mental y voy a terapia y me cuido y hago ejercicio y me levanto temprano, pero no logro bajar de peso y me alimento bien y no como cosas y es, no sé si es como el tema la, así, no sé. Pero a ver, ¿cuál es la pregunta? Sí, la pregunta es, ese tipo de cuestiones hacia las personas, las mujeres que se están preguntando eso ahorita, a ver, quiero bajar de peso, pero, ¿qué pedo, qué pasa? O sea, tal vez no estoy identificando hábitos que me suman o me restan porque yo creo que eso que se ha dicho, o sea, tanto a la presión de, güey, o sea, pues no comas, no, pues no, más bien no es lo que comes sino la culpa que te estás comiendo de así de, ay, me lo como con culpa y eso no me ayuda o ese tipo de cosas. O sea, mi pregunta en particular es, si hay personas, mujeres ahorita, tú como mujer y ellas como mujeres, ¿cuál sería el mensaje para identificar esos hábitos que me suman y me restan para poder bajar de peso y la segunda para poder encontrar al amor de su vida? Ok, a ver, en cuanto al tema del peso, yo creo que es, no es algo sencillo, creo que tienen como muchas aristas en el sentido de, yo creo que el cuerpo habla muchas cosas de las que a veces ni cuenta nos damos, que no son conscientes, entonces, tú puedes tal vez comer bastante bien, puedes hacer ejercicio, pero el tema de, no estás llegando tal vez al peso que quieres, hay un montón de cosas que son emocionales, como esto que dices, ¿no? De repente, ¿desde dónde comes? desde la culpa, desde la ansiedad y tu cuerpo se empieza a cargar de un montón de emociones y un montón de sentimientos que no se están manejando, entonces, parece como que tu cuerpo los empieza a acumular y acumular y acumular y no hay fugas de esas emociones tampoco, entonces, creo que el tema del peso, bueno, es todo un tema, abarca desde la parte física hasta la parte emocional, a esta pregunta de, oye, pero yo como bien y yo ejercicio y no bajo, yo te diría, y de hecho, el otro día lo hablé con una amiga, no parece que esté siendo un tema exclusivamente físico, sino parece que hay una carga emocional muy fuerte, entonces, ve a terapia, ve a terapia y habla. ¿Canasta básica? Claro, canasta básica, oigan, a terapia y entonces, el mismo problema de tu peso y toda esta situación lo empiezas a ver desde otro lugar, no solo desde la parte de nutrición y deportiva, ¿no? sino desde ahí, como para ver qué descubres, como para ver si te das cuenta, esta amiga con la que hablaba el otro día me contaba como, claro, es que para mí las cenas y la parte familiar, como de reuniones, de amor, del estar juntos, de celebrar cosas buenas, siempre está relacionado con una cena, siempre está relacionado con una comida, entonces, gran parte de mi relación afectiva está basada en el comer, entonces, y ella hace un montón de ejercicio, me explicó, y es, y no bajo, claro, porque tal vez ahí pueda estar la clave. Ah, chinga, a ver, o sea, sí, porque entonces lo estamos viendo en la parte, el hábito, la actividad externa y tal, digo, yo nunca había escuchado esto que me estás diciendo, o sea, el hecho de la parte afectiva en donde está relacionado con la comida, tal vez el hábito está ahí, y no tanto en el ejercicio. Tal vez tu hábito emocional de comer está en saciar una tristeza, en sentirte conectado con la persona con la que estás, en calmar una ansiedad, y no en el comer nada más. Sí, sí, porque entonces, o sea, como que, si no, no me vinculo. Sí, sí, familiar y amor y acá. Exacto. Ah, cabrón, eso nunca lo había visto. Claro, entonces muchas veces va por ahí, y qué pasa que gran parte de las cosas que tenemos en nuestro afuera es un reflejo de nuestra vida interna. Entonces, si empiezas a trabajar esa parte interna, mucho de lo de afuera va a cambiar y con esto de afuera es la parte, esto que me dices como de pareja, muchas veces también está relacionada con eso. Si empiezas a trabajar esta parte interna, tus creencias, tu autoconcepto, empiezas a sentirte capaz, empiezas a sentirte, empiezas a sentir que mereces tener una buena relación. Entonces, empiezas a escoger a la persona con la que te vas a relacionar. No es el primer güey que te voltea a ver, es tú eliges. Ah, eliges. Tú eliges. Tengo, sí, literal, yo siempre he pensado y siempre lo he dicho abiertamente que estamos para elegir, estamos para escoger y no para que nos escojan. Tú, y esto aplica para todo el mundo. O sea, de mujeres para hombres. De mujeres para hombres y de hombres para mujeres, para todos. ¿Y en dónde queda el que me elijan y que yo elija? Bueno, mutuo, mutuamente, en el sentido de que no sea la única opción que hay en tu vida, ¿sabes? O sea, que no sea lo, es que es el primero que me volteo a ver, entonces de ahí me agarro, ¿no? Y este tiene que ser sí o sí mi novio, no importa si el güey está medio loco, sí, no, no, no. Está pendejo, pero está guapo. No importa, no importa. Ahí tengo que estar porque ya me volteo a ver. Ahorita que te escuché decir eso, me acordé de una psicoanalista que en algún momento dijo, ojo con el tema de la palabra directa en nuestros discursos de pareja, porque dice, nosotras, hablan, nosotras, estamos para elegir, en el momento en que elegimos, nos dejan de escoger. Ajá, entonces es como que no, no, no dejes que te escojan y elige. Sí, no sé, para no decirlo tan directamente, no, es como que, o sea, no estamos para que nos escojan, sino primero elegimos. Y en el momento en que elegimos, el otro no es, o sea, tomas un papel activo, no sientes que tomas un papel activo. Y eliges. Exacto, tú vas hacia afuera a elegir eso que necesitas. Entonces, ahí hay todo un cambio, no es la primera persona que me escogió, ¿no? La primera persona que me escogió, sino, hay una, hay diferentes opciones con quién quiero estar yo. Entonces, este, es con él. Sí, para no terminar siendo, entre la palabra de escoger, no terminar siendo inconscientemente un objeto sexual. Y entonces, encontrar a alguien que sí realmente valore la mujer que soy, ¿no? Por mis hábitos, por cómo pienso, por cómo vivo, como tal, pero por quién soy en realidad como mujer. Claro, Y para eso, yo creo que lo fundamental es trabajar en uno para poder buscar afuera eso mismo que eres tú. Al final, tú resuenas con la persona que tienes frente a ti. Y que sea más fácil elegir, ¿no? Claro. Porque es como, ah, pues este güey no. Claro, porque además ya sabes qué quieres, porque ya sabes quién eres y ya sabes qué necesitas tener junto contigo y al lado de ti. Ya sabes qué quieres porque ya, no, ya sabes qué quieres porque ya sabes quién eres. Cuando tú sabes quién eres, vas a buscar tener al lado de ti algo similar a lo que eres tú. ¿Me explico? No quiere decir que sea igual, somos personas diferentes, pero si tú eres una persona que se ama, vas a buscar tener al lado de ti una persona que se ame también porque entonces esa persona será capaz de amarte a ti. En mi camino, yo he encontrado mucho amor propio en los hábitos, en los hábitos que me he creado. Primero, quise tener ese amor tan grande hacia mí misma para llenar mi vida de cosas que estuvieran sincronizadas a ese amor y entonces a partir de ahí arrancaron esos buenos hábitos. Fíjate cómo el ejercicio puede estar visto o el comer como hablábamos ahorita, ¿no? Puede estar visto desde el castigo hacia ti misma porque es que estás gorda, güey, deja de comer o puede estar visto desde el amor. Me amo tanto que merezco comer cosas que me generen energía, que me generen salud. Me amo tanto que en vez de irme a castigar porque no tengo el estereotipo de la modelo tal. Que también ese es el tema. O sea, el pedo es que hay un ideal de belleza. Totalmente, totalmente. Y yo hablo del ejercicio porque siento que es el más común, pero capaz podemos estar hablando de otros. Pero, ¿qué pasa con el ejercicio? Que entonces es como todas empiezan o todos empiezan por alcanzar un ideal de físico. ¿No? Es que yo quiero verme así. Entonces, como yo quiero verme así físicamente. Sí, pero ¿por qué chingados tiene que ser 90-60-90? Ah, bueno. O sea, ¿por qué no puede ser 90-90-90 y? Bueno. Ah, bueno, no sé. Porque es lo que nos han enseñado. Porque se ha enseñado y hemos aprendido malamente que el valor de la mujer muchas veces está puesto en este estereotipo de belleza. Ahora se está rompiendo. Claro, sí, sí, sí. ahora hay todo un montón de campañas para romperse y ahora ya es ama tu cuerpo. Impresionante. Impresionante. O sea, ahora que estuve en Turquía me tocó ver y de marcas, o sea, muy grandes y marcas así de, ya sabes, de planísima y veía los espectaculares de modelos este, pues con sobrepeso que igual no eran las modelos, el estereotipo de belleza ideal. Sí, sí, no eran las de Victoria's Secret de espectaculares. Sí, nada que ver, o sea. Mujeres más reales y cuerpos más reales. Exacto, yo lo vi así, reales, auténticas. Claro, sí, sí. Claro, y algo que yo siempre digo, o sea, para las mujeres que nos estén escuchando y mucho también para los hombres, como parte de los hábitos que tenemos, hábitos mentales y emocionales es todo el tiempo estarnos criticando, juzgando, ¿no? Es como, es que qué mal me veo, me veo horrible, no, pero tápate, 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 tápate. Y entonces viene ese hábito mental que surge como de forma muy natural en ti y le das, y le das, y le das cuerda, y le das cuerda, y entonces llega ese pensamiento de me veo la chingada y ahí vas, no, porque sí, sí te veo la chingada, porque mira fulana, mira mengana, no sé qué, y mira todo lo que están haciendo allá afuera, aquellos están haciendo un montón de costos, no estás haciendo nada y vas, y le das cuerda, y le das cuerda, y le das cuerda, y le das cuerda. Y que muchas veces no es la realidad. Yo creo que la gran mayoría de las veces no es la realidad. No, no, porque yo he visto a personas, es que yo veo eso y eso, y eso, pero eso es lo que ven de aquí para allá, o sea, y me ha tocado verlo con personas que están ahí y no es su realidad, o sea, es como que, hey, estoy acá, no sé qué, y no sé, hablemos de la bici, ¿no? Que yo sé que no es tu caso, pero, y se bajan de la bici, listo ya, y empiezan a sentar, es, wey, estás mostrando algo que no es real, ¿no? Y por eso que ni siquiera es real, el otro, el otro yo, se está angustiando por querer alcanzar eso y sí hacerlo, y el otro, wey, está como que, pues ya, ahí está. Sí, súper, súper real, o sea, la comparación hacia la afuera está muy fuerte, muy, muy fuerte. Claro, ¿de qué manera has ayudado tú, te enfocas nada más, porque ahorita te escuché decir, y a ver, mujeres, y también hombres, o sea, como que, en este camino, tú has apoyado a muchas personas en estos procesos con lo que tú compartes, hombres y mujeres, pero imagino que, o sea, como que las chicas van y conectan más contigo, ¿no? Como el tema de las mujeres es, o te llegan más mujeres que hombres, no sé. ¿Por qué? Pero en este ambiente del, no sé por qué. Bueno, yo creo que es cultural, como que el hombre no, parece que no se le permite el sentir mucho, el abrir sus emociones, y esto, y la mujer sí, entonces la mujer tiene menos pena de llegar a contarte, oye, me siento de esta forma, ¿qué hago? el hombre como que se reserva mucho más, creo yo. Sí, sí. ¿De qué manera has apoyado a las personas? O sea, porque sé que tienes, tienes un programa, no sé qué es curso, taller, o sea, tienes un programa de acompañamiento en el tema de hábitos o algo, es como que, ¿qué se hace ahí? O sea, si yo entro, ¿qué aprendo? ¿qué descubro? ¿qué? Ok, fíjate. Porque me imagino que con esto, perdón que te interrumpa, se me va el avión, porque con esto que estamos hablando entre el tema del peso, este, el tema de las mujeres que, a ver, o sea, sí quiero ver si realmente son los hábitos ideales que me suman y tal, quiero ser una mejor persona, el tema del amor propio, interiorizar, reflexionar, y sí, la verdad es que ya quiero, o sea, ya no quiero que me estén escogiendo y entonces ya quiero elegir al que sea y que no me cueste tanto el hecho de soltar y decirle, no güey, o sea, me quiero tanto que no voy a estar ahí, ¿no? O empezarlos a soltar, güey, y empezar a realmente encontrar a la persona y al compañero de vida que quieres. Esto también lo pueden manejar y descubrir ahí. ¿Qué haces en esos programas? Totalmente, o sea, fíjate, en los talleres de hábitos o en las asesorías personalizadas de hábitos, lo que hacemos mucho es ver quién quieres ser, ¿ok? Esa es la base fundamental. En estas circunferencias de las que hablábamos hace ratito, es como empezar desde quién quieres ser y luego entender que todos los hábitos en los que has fallado antes no es porque tú no seas eso, es porque los sistemas que estás aplicando para lograrlo no están siendo los adecuados. ¿Me explico? Sí. O sea, yo quiero ser una persona que me ame lo suficiente como para que mi vida esté rodeada de salud, deporte, alimentación, meditación, manualidades, ¿verdad? Lo que te hace a ti sentido, ese hábito que te sume. Ok, perfecto, ya identificaste quién quieres ser y cómo te quieres sentir. Luego es, yo te enseño esos sistemas que no me los invento yo, son sistemas que están documentados afuera, que existen, que ya están probados. Entonces, esos sistemas yo te enseño y hacemos como un plan para que tú lo puedas llevar a cabo. Vamos desde la parte más interna de ti hacia el comportamiento, no al revés. Ok. Ok. Y esos sistemas, esos procesos que tú vas a llevar, poco a poco te van a traer estos resultados. tu foco no va a estar puesto en el resultado, tu foco no va a estar puesto en el objetivo, tu foco va a estar en quién quieres ser y en cómo lo vas a lograr. En el proceso. En el proceso. Y este proceso, ¿cuánto tiempo es? El proceso, yo lo trabajo normalmente, depende, pero digamos que son como los dos días de taller, cuando es en grupo y luego hay una supervisión, digamos, que quedamos un mes más trabajando juntos, donde de la mano vamos llevando, oye, Caro, me está pasando esto, fíjate que no estoy logrando meter este hábito dentro de mi rutina diaria, no pasa nada, vamos a moverlo, vamos a generarlo desde otro lugar, porque también, claro, algo que pasa es empezamos con el hábito y entonces es que yo quiero correr, ¿no? Bueno, y quieres empezar a correr 14 kilómetros, como si estuvieras en un maratón. Güey, no vas a empezar así, empieza con dos minutos al día, literalmente dos minutos, porque cuando tú creas un hábito no te vas a la perfección, te empiezas a crearlo en lo chiquito, en lo muy chiquito, dos minutos al día o diez minutos, como te digo, como yo empecé, dos veces a la semana y después de ahí le vas montando. Entonces, todo ese programa lo armamos juntos, ¿para qué? Para que tú salgas de ahí y digas, güey, entendí que tengo que hacer, yo ya sé que me tengo que despertar a esta hora si lo que yo quiero es poder ir al gimnasio a esta hora y pruebas todo aquello que te guste, hasta todo aquello que te llama la atención hasta que encuentras eso que te gusta. Ok, entonces como es un panorama general y luego ya de manera particular en cada quien. En cada quien. En cada quien. Y si yo no puedo ir a donde haces el taller, ¿qué? Es que no tienes que ir a ninguna parte porque es por Zoom. Ah, ok, es que cuando me dijiste así como que dos días dije, ah, chingada. No, no, no. Casi nadie es de Cancún, entonces más bien es gente de todas partes, ¿no? Y es por Zoom. Entonces tú puedes conectarte fácilmente, tenemos las horas del taller y tú luego esa planeación la llevas tú y yo voy contigo a la mano. O sea, ¿son así dos días seguidos? Dos días seguidos. No, no, no. Ah, o sea, son dos días y a partir de ahí quien quiere establecer un objetivo individual o personal, entonces. Exacto. Es como hacerle su traje a la medida. Exacto. Tal cual, tú eliges, ¿no? O sea, por ejemplo, mira, no tiene que verse siempre con el ejercicio. Tengo una persona que ella quería escribir, quería llevar un diario. Eso es un súper hábito. ¿Por qué? Porque ella dentro de esto que quería hacer, quería ser una persona consciente de quién era, quería conocerse, sintió que por muchos años de su vida se había perdido y se había moldeado al ambiente de lo que tenía afuera y se había perdido ella misma. Entonces ella dijo, Caro, yo quiero que mi hábito sea llevar un diario que me va a ayudar a conocerme mucho más. Punto. Buenísimo. Trabajemos en tu hábito de escribir. Qué bonito. Otra persona quería hacer manualidades, mandalas. Le gustaba mucho dibujar mandalas y ella sentía que no era para ella en su ser no estaba siendo importante la parte del ejercicio, ni comer, ni meditar. Ella quería darse tiempo para sí misma porque siempre estaba trabajando y algo que a ella le gustaba hacer de niña era pintar. Entonces, ¿qué dijo? Caro, mi hábito quiero que sea pintar mandalas. Güey, poca madre. Por eso te digo que tus hábitos no tienen que ser iguales a los míos porque tu ser no tiene que ser igual a lo que yo quiero ser. Exacto. Mi autoestima se ve de cierta forma. Tu autoestima no tiene que verse igual. Entonces, por favor, eso, qué bueno que estoy aquí porque esto lo he traído mucho en mente. En las redes sociales vemos todo el tiempo que solo buenos hábitos es comer bien, hacer ejercicio y no sé qué más, ¿no? No siempre y no en todos los casos y no para todo el mundo empieza fácil. Y no se encierra en eso. No es nada más eso. No es solo eso. Hay un montón de cosas más. Ok. ¿Cuál sería el mensaje de Caro? O sea, literal así de Caro para el mundo. ¿De Caro para las mujeres hoy en día? Para quienes están en este despertar de conciencia. ¿Cuál sería el mensaje de Caro para esas mujeres y hombres también que quieran crear esos hábitos que les va a funcionar, que les sumen? Ok. Déjame pensar. Creo que el mensaje sería ok, sería como que descubras, que conozcas, que conectes contigo con quién quieres ser. si quieres ser una persona con mucho amor hacia ti misma, que si quieres ser una mejor madre, un mejor padre, si quieres ser una mejor pareja, lo que sea que quieras ser. Que te des cuenta de qué quieres ser, que empieces a hacer conciencia de qué cosas y qué comportamientos te van a llevar a sentirte de esa forma. ok, que siempre te hagas cada vez que vas a hacer algo te preguntes ¿esto que voy a hacer me ayuda a convertirme en esa persona que quiero ser? No, no lo hagas, suéltalo. Sí, esto me suma, venga, tráelo. Entonces te llena. Repite, hábito. Hábito. Y ve creando ese hábito de eso que te acerca a esa persona que quieres ser. Eso es lo primero. Y lo otro que diría es que tú eres creador de tu vida. Tú la creas. No estás en el mundo por así nada más porque te echaron ahí. No, tú eres creador de tu vida. Para crear una buena vida crea unos buenos hábitos. La calidad de tu vida siempre va a estar relacionada con la calidad de tus hábitos. Me quedo con... Genera buenos hábitos y generas una buena vida. Y buenos días, dices, ¿no? Y unos buenos días. Y buenos días. Tengo unos buenos días tendrás... Si tienes unos buenos días tendrás una buena semana. Si tienes una buena semana tienes unos buenos meses y tienes unos buenos meses tienes unos buenos años y así una buena vida. Con buenos hábitos en todos esos días, semanas, meses y años. Exacto. ¿Cuáles son las tres palabras de Caro? Tres palabras que muevan al mundo. Tres palabras que mueven al mundo. O sea, ¿cuáles son esas tres cosas que mueven al mundo? A ver, yo creo que son... Y dos de ellas las tengo acá y la otra la tengo acá. Yo creo que el encontrar un balance... Balance. El crecimiento constante. Siempre buscar ser mejor. Balance, crecimiento. Y hacer las cosas que amas. Y el amor. El amor. Balance, crecimiento y el amor. Balance, crecimiento y amor. Ok. Para mí son el amor, la magia y el arte. Pero cada uno vamos teniendo nuestras propias palabras. ¿No? ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te podemos seguir? La gente que o que quiera empezar a formar estos hábitos que le sumen de buenos días, buena vida, buenos hábitos. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos encontrar? Ok. Caro M. Zuleta. Caro M. Zuleta. Zuleta, con Z. Con Z. Bueno, de todas formas lo vamos a poner aquí abajo en la descripción del video. Caro M. Zuleta. Caro M. Zuleta. ¿Este es Instagram? Instagram, TikTok y YouTube. Instagram, TikTok y YouTube. Los tres. Sí, los tres. Así, Caro M. M. Zuleta. Zuleta. Exactamente. Buenísimo. Mi Caro, gracias por venir. Gracias por estar aquí. Qué bonito tema. Y estuvo bueno esto, ¿no? O sea, yo ya salí del paradigma estereotipado o idealizado de los hábitos porque la neta te voy a decir es que yo trae ese tema de chinga, o sea, como porque me tengo que levantar temprano, no me gusta, pero he descubierto, gracias, que hay otro tipo de hábitos, ¿no? Y ahí, a partir de ahí, también podemos crear, pues bueno, esos buenos días, esa buena vida con esos buenos hábitos. Gracias por venir, gracias por estar aquí, esperamos y deseamos verte pronto en otro, en algún otro programa y aquí con nosotros y pues seguirnos viendo. Gracias por la invitación, la verdad es que me divertí mucho. Eso. Muy padre y pues nada, todos los que, siempre contesto todos los mensajes, siempre contesto todo, con toda la confianza del mundo, si me quieren escribir por Instagram, que es por los DMs, siempre les contestaré. Mensajes directos a su Instagram, igual si les puedes responder en los comentarios aquí en el video, también estaría padrísimo y si no también que te escriban a ti y pues bueno, pues desearles buenos hábitos, buenos días, hoy jueveder, ya se acerca el fin de semana, disfrútenlo, nos vemos el próximo jueveder y les mandamos un fuerte abrazo, mucho amor, muchas bendiciones, que tengan buen día, buenos hábitos y buena vida. Gracias, gracias por todo, gracias, gracias y nos vemos en la siguiente, chau chau, adiós, bye bye. y le pide, y le pide, Chau chau,